Desde Palma de Mallorca se está disputando la prea final de la Copa del Mundo, el Gran Premio de las Naciones. Una prueba que desde hace tres temporadas se desarrolla cambiando su lugar. Inicialmente se disputaba siempre en Canes, pero desde hace tres años, como les decimos, se disputa en diferentes localidades, concretamente en Lunel, en Bérgano y en esta presente edición en Palma de Mallorca. Esta es la última prueba de la Copa del Mundo. Aquí ha de salir el ganador definitivo de esta clasificación. Una clasificación que tiene como gran favorito al corredor alemán del equipo Panasonic, Olap Lutti. Y este es el momento de la llegada del corredor de Manolo Saez, de la once Johan Brunel. Atención a su tiempo porque sigue siendo muy bueno. Volvemos a recordar 23, 21, 45, 28. Vamos a ver el tiempo que hace Brunel. 1-0-9-0-0. Lógicamente pasa a ocupar la primera plaza y va a ser muy difícil que algunos de los corredores a tener de los tiempos marcados. Anteriormente logran batir el tiempo de este hombre. Y atención ahora, porque tenemos a Ekimov, al ruso Ekimov, que va a completar esta contra-releve de 56,5 km. De momento lleva un magnífico tiempo. Ahí lo pueden ver. Habrá que ver la progresión definitiva de Ekimov y el tiempo definitivo que ya se va a ir a la segunda plaza. En este momento ocupada por el suizo de la once Alex Hull con 1-0-9-47 y Ekimov que puede quedar colocado en la segunda posición. Ahí completa su recorrido. 1-0-9-17. Ha mejorado en 17 segundos el tiempo de Hull. Por tanto, segunda plaza para Ekimov. Con respecto a Johan Brunel, pero Ekimov parece que había reservado fuerzas para la parte final. Además, un terreno que le venía muy bien a él. Un terreno llano, incluso en algunas zonas en ligero descenso. Y eso es un terreno muy adecuado para un hombre que viene de la persecución, que viene de la pista. Con tantos títulos como el joven corredor del equipo Panasonic, que este año se había marcado ya como objetivo las pruebas de la Copa del Mundo. Decía que el equipo, él iba a exigir que el equipo trabajara para él. Pero finalmente el equipo ha tenido que luchar más por Ewa Flutby, que va a confirmarse hoy como ganador de esta cuarta edición de la Copa del Mundo. Y tenemos ahora la llegada de Jackie Durant. El corredor francés no es un buen especialista contra el cono. Y pueden ver que estará ahí rozando con Sean Yates el peor tiempo en este contrarreloj hasta el momento de la Copa del Mundo. Jackie Durant, ganador del Tour de Flandes. Un corredor muy joven, muy luchador, con mucho futuro, pero que hasta el momento va a marcar el peor tiempo. Una hora, 13.44 para Jackie Durant. Esto lo lleva, como pueden ver ahí, al decimotercer lugar. El joven corredor del Castorama, de 25 años. Y después de la llegada de Jackie Durant, debería hacerlo Fede Chave. Fede Chave que ha marcado 24.38.47.04 en el paso por los tiempos intermedios. Ahí tenemos los tiempos marcados por todos los hombres que han llegado hasta el momento. De momento todavía la primera posición para Brunel, con 1.900 y toda la tensión puesta, lógicamente, en la actuación de Tony Rominger. El corredor suizo que tan sensacional papel está realizando en esta temporada, que tanto rendimiento está dando al equipo de Juan Fernández, el hombre que el año pasado con Toshiba, cuando era compañero de filas de Lugan y Araber, ganó el gran premio de las naciones, celebrado entonces en Bérgamo. Por cierto, Lugan y Araberio Mausencia, que un hombre que ha ocupado durante bastantes ocasiones la segunda plaza en la clasificación de la Copa del Mundo, que ahora está en cuarto lugar, y que ha declinado su participación aquí en Palma, porque ya no tenía prácticamente ninguna posibilidad de vencer, al ser una contrarreloj en la que él no se defiende tan bien como hombres que iban a tomar la salida aquí en Palma de Mallorca. A 16 segundos se ha quedado tan solo Vyacheslav Ekmo, del tiempo de Johan Brunel, un tiempo que sigue muy amenazado por este hombre, por Tony Rominger, un corredor al que se discutió mucho cuando declinó a participar en el Tour de Francia, cuando presionaba incluso al equipo para que definitivamente no se le colocara entre los nueve corredores que iban a participar en el Tour de Francia, él decía que quería hacer un buen final de temporada, que se iba a preparar muy bien, y la verdad es que así lo hizo porque ha conseguido victorias tan importantes como el Giro del Lombardía, y además no hay que olvidar que fue segundo en la Vuelta a Cataluña, que tuvo una brillantísima actuación también en el Campeonato del Mundo, que ha estado siempre colocado en las mejores posiciones, en las primeras posiciones de cuantas pruebas ha participado a partir del mes de septiembre. Tony Rominger, qué gran resultado para el equipo Clasca-Hastor, con su victoria en la Vuelta al País Vasco, en la Vuelta a Ciclista a España, en el Giro del Lombardía, y a ver si puede cerrar también la temporada con una nueva victoria, aunque no olvidemos que también el corredor suizo va a estar mañana presente en la última prueba del calendario internacional en Europa, la escalada Montjuic, y puede también ser un hombre con posibilidades, aunque vendrá más castigado que otros, puesto que hoy estará disputando, está disputando, esta larguísima y durísima contrarreloj individual. Esa es la queja de los corredores muchas veces, que es demasiado exigente la contrarreloj tan larga a finales del mes de octubre. Rominger, que hasta el momento ocupa la séptima posición en la clasificación de la Copa del Mundo, en esta última prueba de Palma de Mallorca. Este es el desarrollo, siempre estamos hablando en teoría, luego ya saben ustedes que a última hora los directores de equipos, y también lógicamente con la última decisión de los corredores, pueden modificar ese desarrollo, dependiendo también del trazado. El desarrollo puede variar sobre todo en la utilización del piñón entre 12 y 13, como señalaba antes Carlos de Andrés, y tenemos la llegada de Fede Chávez. Fede Chávez que ha marcado 24-38, 47-04, el vencedor del Gran Premio de las Américas en Montreal, con 39 victorias en su primarés profesional, con este tiempo que de momento lo colocaría en la novena posición. Se ponen tanto modo a la salida, 18 corredores, y por la salida de Chávez que estaría justamente en la mitad, ya lo hemos podido comprobar durante el recorrido, que no se ha encontrado excesivamente cómodo, que ha estado realizando bastante en sus operaciones de desarrollo, el tiempo de Chávez que está, que no llega al 1-2, concretamente 1-1-57 en la plaza, para el corredor del Clas. No ha podido repetir esa brillantísima quinta posición, que consiguió el año pasado en Bérgamo, el corredor del equipo Clas Cajastur, novena hasta el momento, pero va a ser superado por bastantes hombres, aún hasta el final de la prueba, el corredor Federico Chávez, de nuevo su compañero Tony Rominger, y atención porque el próximo corredor, en cruzar la línea de meta, va a ser Davide Casani, ese será un tiempo ya importante, para tener en cuenta de cara a la lucha, por la general final de la Copa del Mundo, aunque como les decimos, los tiempos de Ludwig están siendo mejores, en todo momento, que los de Casani, así pues, ya parece inevitable, su victoria, en esta cuarta edición de la Copa del Mundo, donde hoy tenemos las posiciones de Rominger, los últimos años, desde su creación, en la clasificación de la Federación Internacional, y este año, se va a colocar en su mejor posición, la segunda plaza, lejos eso sí, de Miguel Inorain, que supera en mil puntos, prácticamente, a este hombre, al segundo clasificado, en su victoria, en el Giro de la Mardía, que le ha servido, para superar a Claudio Chiapucci, y los puntos, que se puede llevar aquí, que le harán, colocarse, de manera abogada, en esa segunda posición, puesto que le ganara aquí, se llevaría 150 puntos, de la clasificación, de la Federación Internacional, y eso le confirmaría, ya definitivamente, como el segundo, pasara lo que pasara mañana, en la escalada, a Montjuic, también a Reminger, que nació el 27 de marzo, del 61, en Dinamarca, en Goyens, pero posteriormente, se emocionalizó suizo, un hombre que ha sido, compañero de Gianni Buño, en el Chateau Vax, y que tiene, bastantes victorias, en su palmarés, en pruebas, de la Copa del Mundo, vencido en el Gran Premio, de las Américas, durante 89, fue, tercero en San Sebastián, en el año 89, tercero también, en el Gran Premio de Sturic, cuando está, a 5 kilómetros, de la meta, este corredor, que fue el último en vencer, en el, Gran Premio de las Maciones, del año pasado, que se celebró, en Italia, a 4 kilómetros, y 600 metros, para la llegada, estamos muy cerca, de conocer ya, si Tony Rominger, ha sido capaz, de superar, el mejor tiempo, marcado por el, hombre de Manolo Sáez, Johan Brunel, y aquí, en la idea de meta, esperando también, de la llegada, de David de Kassani, el hombre de él, y usted, mientras vemos, por primera vez, en carrera, a Olaf Ludwig, el alemán, que lleva el mayor, líder de la Copa del Mundo, y que, a pesar de que, esta contrarrebor, no era ni mucho menos, favorable, a sus condiciones, lo va a mantener, sin demasiados problemas, Olaf Ludwig, supera en todo momento, los tiempos de Kassani, que era el único, corredor, de los presentes, en esta prueba final, que podían, arrebatarle la victoria, el corredor, del equipo, Panasonic, que va a tomar, el relevo, de Maurizio Fondrie, su compañero, ganador el año pasado, de la Copa del Mundo, en lucha, con Lora Jalaber, el alemán, ganado esta temporada, la Amstel Gold Race, y acredita, un total de 126 puntos, en la clasificación, a falta, de esta última prueba, ha sido el 16º, en el kilómetro 18, mientras que, en el 37º, ganaba la posición, y era el 15º, a 2 minutos, 28 segundos, del mejor tiempo, que como les hemos comentado, en esos 45-28, de Johan Brimel, mientras tanto, en la línea de meta, estamos esperando, la llegada, de David Kasani, el hombre, que, el único hombre, que tenía posibilidad, de arrebatarle, el título, la victoria, en esta Copa del Mundo, a ambos corredores, al itinerio del alemán, le separaba, una disinucia, cercana, en torno a los 30 puntos, los tiempos, de David Kasani, 25-30, 49-04, lejos de los mejores tiempos, este hombre, se va a configurar, efectivamente, como el gran favorito, como el ciclista, que va a obtener, el título, en esta cuarta edición, de la Copa del Mundo, el Atlántico, debutó, muy dado, de profesionalismo, en, 1990, pero, consiguió, victorias importantes, en su debut, consiguió, dos etapas, en la vuelta a Andalucía, tiene una David Kasani, que como puede ver, va a realizar un tiempo, muy discreto, colocándose por detrás, incluso, de Sean Yates, el corredor, que, hasta el momento, había marcado, el peor tiempo, junto con, Yates Turán, tiene una Kasani, que va a ser, el peor tiempo, hasta el momento, en esta, la venta de la ropa, 14 minutos, resolvido, que nadie había llegado, a ese tiempo, uno, 14.05, así fue, el peor tiempo, para, David Kasani, lo que hace, que tenga, muy, muy pocas opciones, por no decir ninguna, ya, de arrebatar, esa primera pasa, a Ola Flutbik, en la presentación general, de la, Copa del Mundo, posteriormente, por detrás, de David Kasani, llegar a Jari Buño, Tony Roeminger, y finalmente, Ola Flutbik, de los, diez primeros, clasificados, en la Copa del Mundo, tan solo, podría puntuar, ya, Tony Roeminger, que está, con 68 puntos, pero, aunque ganara, la contra del reloj, tomaría 50 puntos, lo que le daría, a poco menos, de 120, recordemos, que Ola Flutbik, tiene 126, por tanto, sería, continuaría siendo el alemán, el hombre que obtuviera más puntos, ahí tenemos ya, a Tony Roeminger, que está muy cerca, ya ha entrado otra vez, en el circuito urbano, de Palma de Mallorca, cerca de la Catedral, Tony Roeminger, que si bien, no empezó, con un tiempo, demasiado notable, con 23,47, sin embargo, con 45, 44, se quedó muy cerca, de los 45, 28, de Brunel, y, ahora, a 2, kilómetros, y 300 metros, ya, para finalizar, su contrarreloj, del tiempo delante, de Gianni Buño, que está también, entrando ya, en la recta final, de esta, contrareloj, individual, de Palma de Mallorca, al tiempo de Buño, que superará ya también, esa tercera posición, de Alex Tuller, y el italiano, que tendrá, punto final también, este fin de semana, a la temporada de 1992, también mañana, será uno de los hombres, que esté, en la escalada, al castillo, de Bollu, y el tiempo final, para Buño, una hora 10, 1, 06, lo que le coloca, en la sexta plaza, y allá, por tanto, solamente, por entreno en meta, Tony Rominger, y Ludwig, los dos últimos hombres, de los 18, y el cántono de la salida, aquí también, estaba anunciado, que lo haría, el tercer clasificado, de la Copa del Mundo, que es Raúl Alcalá, pero, una serie de problemas físicos, con una, pequeña infección, a última hora, le han apartado, de tomar la salida, tampoco lo puede hacer, por Felipe Martínez, Oliver, la participación española, reducida, en cuanto a, corredores españoles, a Mauri, y a Fede Chávez, ahí estamos viendo, los tiempos, que han marcado, en la llegada, con Brunel, en primera posición, a continuación, el Quimó, a 16 segundos, Alex Soule, 47, Ben Muller, a 49, Caspitis, la sexta plaza, para Janis Muño, a continuación, Jelenitja, y cierre esa clasificación, Melchor Mauri, volvemos a ver ahora, al alemán Ludwig, Pancho, Eli Rominger, para finalizar, esta, contra la final, el alemán, quedó de marchar, ya tranquilo, porque aún seguro, desde el coche, se le habrá informado, en todo momento, de los discretos tiempos, que estaba realizando, el italiano, del Ariostia, Davide Cassani, que está a 5 kilómetros, de estos momentos, de la línea de beta, mientras, Rominger, está ya muy cerca, de finalizar su participación, esta temporada, como pueden ver, ha conseguido una victoria, en la Copa del Mundo, en la Anselm Conrace, ahí tenemos, a Tony Rominger, que vamos a ver, si puede o no, superar, el tiempo, de Johan Brunel, va a estar muy cerca, y yo he contado, que a partir de ahí, tardan aproximadamente, 20 segundos, así pues, si fuera así, exactamente, lo que necesita, Tony Rominger, no podría batir, a Johan Brunel, efectivamente, serán aproximadamente, 20 segundos, y no va a poder superar, el tiempo, de una hora, 9 minutos, de Johan Brunel, el Johan Brunel, es ya pues, el ganador, de esta prueba final, de la Copa del Mundo, una hora, 9 minutos, 6 segundos, segunda plaza pues, en la Copa del Mundo, segunda plaza, en la clasificación, de esta, contra reloj, para el corredor, su hijo, Tony Rominger, que ha dado la sensación, de que podía alcanzar, ese tiempo, de Johan Brunel, porque había, superado mucho, su rendimiento, en el segundo paso intermedio, del kilómetro 36, pero que ha causado, también, el esfuerzo, en la parte final, esta temporada, ha sido muy dura, para el corredor, su hijo, y estas, y las fuerzas, están ya muy justas, a finales del mes de octubre, cuando finaliza la temporada, Tony Rominger, que ocupa, por tanto, la segunda plaza, cinco segundos, tan solo, de Johan Brunel, y ocupa la segunda posición, también, en la clasificación general, de la Copa del Mundo, porque ahora, a los 68, que tenía, habría que sumarle, 35, al ser el segundo clasificado, sumaría 103, por tanto, se colocaría, en la segunda plaza, falta, y en la clasificación definitiva, de David de Casali, que vean ahí, no aparece, de momento, ni entre los ocho primeros, este es el único corredor, ya, por tanto, que falta, en completar, su participación, o la Lugdick, que tiene, 126 puntos, ya nadie le puede, arrebatar, ese Lugdick, por tanto, en la cuarta edición, este, Alemán, si en la primera, la victoria, ahí vemos su, progresión, en la clasificación, de la Federación Internacional, de Cisismo Profesional, para Profesionales, desde el año 89, observan, año 89-90, situado, en la posición número 23, estos dos últimos años, novena, y quinta plaza, la que ocupa, este hombre, que va a ganar, la Copa del Mundo, el corredor, alemán, va a concluir, además, su temporada, también, en la mejor clasificación, para él, en la clasificación, de la Federación Internacional, él tiene ya, en la última parte, de la autopista, entrando ya, en la Palma de Mallorca, así pues, poco más de, dos kilómetros, para finalizar, esta contrarreloz, de 56 kilómetros y medio, que pone, punto final, a la Copa del Mundo, y prácticamente, también, a la temporada, de 1972, de la temporada, que tan exitosa ha sido, para el ciclismo español, con esas, excepcionales victorias, de Miguel Indurain, en el Giro de Italia, el primer español, en la hora del Giro de Italia, y esa segunda victoria, para él, en el Tour de Francia, y esa victoria, también, para Rovinger, otro equipo español, en la vuelta, ciclista a España, así pues, los equipos españoles, que se han llegado, esta temporada, todas las victorias, en las grandes vueltas, por etapa, Rovinger, en la vuelta a España, Indurain, Giro de Italia, y Tour de Francia, la primera edición, de la Copa del Mundo, que fue ganada, por Son Kelly, la segunda, por Gianni Buño, la del año pasado, por Mauricio Fondríez, aunque, ganó los puntos, sin vencer, en una sola carrera, no ha sido, este el caso, de Ludwig, como están viendo ahí, un hombre, que venció, el Aston, y todo el Reyes, el 25 de abril, por ello, sumó 50 puntos, hizo, un segundo lugar, en la París BV, el 12 de abril, y, una tercera posición, en la que, en la París Tour, del 11 de octubre, con la que sumó 25 puntos, hasta un total, de 126, Johan Brunel, que aparece ya, por esta recta de meta, vestido, de calle, hace mucho rato, que ha finalizado, su participación, y aún seguro, que se habrá llevado, una buena sorpresa, porque, era muy difícil, dar como favorito, a Johan Brunel, en esta, contrareloj, de 56 kilómetros y medio, ya con corredor, que por ejemplo, en la contrareloj, en la primera contrareloj, en la aeropresa, en la VTX España, revisó, un muy buen tiempo, Manuel Osari, que sabía, que Brunel, era un gran esquema, que quería mejorar, sus condiciones, en las, contrarelojes, para que fuera, un hombre más competitivo, y parece, que lo está consiguiendo, hay que destacar, que Brunel, tuvo, una grave lesión, se cumplió el juego duro, en, una caída, que tuvo, en el comendas, y eso, se puso un freno, importante, a su progresión, eso lo hizo, no poder correr, el Tour de Francia, y eso puede, también, que le haya venido bien, de cara, llegar más en torno de fuerzas, a esta parte final, de la temporada, así fue, es Brunel, que se marchará, también, satisfecho, de su temporada, con esa victoria, en la etapa, que finalizó, en Burgos, en la Vuelta Ciclista España, y como no, con esta victoria final, una victoria inesperada, que probablemente, por eso, le reportará, aún más alegría, al corredor belga, que, fichó, esta temporada, Manolo Saiz, para el equipo de la ONCE, con esta victoria, en su marralla, 16 victorias, en su primadriz profesional, comenzó, en el año, 87, la mayoría, de esas victorias, han sido, casi siempre, en criteriums, recordemos, que los ciclistas, holandeses, belgas, también los franceses, son muy amantes, de este, tipo de pruebas, algunas de ellas, englobadas, en la copa del mundo, de una gran distancia, de largo recorrido, de más de 200 kilómetros, sin grandes dificultades, holográficas, y ahí tenemos, al dos, al número uno, a Lundip, el hombre que va a ocupar, también, la primera plaza, en la copa del mundo, ya, en los últimos metros, del recorrido, en esta copa del mundo, en estas clásicas, en estas pruebas, de un día, en las que, no habían brillado, excesivamente, los corredores españoles, parece que no eran, excesivamente amigos, de este tipo de pruebas, este año al menos, con la participación, de Romilner, en el equipo español, y con el triunfo, de Chávez, en el gran premio, de las Américas, el segundo, que se producía, en la copa del mundo, después del que consiguió, en Durain, en el año 90, el Ciclíl, de Jalé, también redondea, esta buena temporada, que casi siempre, tiene un nombre, que no es otro, que el de Miguel Indurain, esta entrada, de Mac Muldis, va a cerrar, por tanto, la temporada oficial, con este gran premio, de las Américas, con este gran premio, de las Naciones, en Palma de Mallorca, el tiempo también, muy discreto, para Olaf Ludwig, que va a ocupar, la décima quarta, la décima quarta, probablemente, en la prueba, pero lo que es importante, para él, va a ser suficiente, para mantener, ese mayor de líder, de la copa del mundo, así pues, en estos momentos, Olaf Ludwig, que cruza línea de meta, y que se confirma, como ganador, de la copa del mundo, de 1992, destacar así pues, la victoria, de Johan Brunel, en la contrarreloj, en esta contrarreloj final, y la victoria, de este hombre, que pueden ver, en sus pantallas, en la clasificación general, de la copa del mundo, de 1992, ahí tiene, la clasificación definitiva, con la victoria, de Johan Brunel, con 1-0-1-0-0, la segunda plaza, para Tony Rominger, tercer lugar, para Ekimov, cuarta posición, para Alex Zule, quinto lugar, para Dick Muller, sexto, para Kasputti, séptimo, tirado, Johnny Buño, y octavo, Johnny Midian, y octavo, subiendo en estos momentos, para recibir, el trofeo y el mayor, que le acredite, como ganador, de esta copa del mundo, de 1992, recibiendo la felicitación, de Brunel, y de su compañero, Ekimov, y Hender Brunel, el presidente, de la federación internacional, que le coloca, el mayor, de la copa del mundo, de ganador final, de la copa del mundo, de 1992, con estas imágenes, con el ganador, Johan Brunel, de esta, contra el reloj final, y con el ganador, de la copa del mundo, les dejamos, recuerden que mañana, tienen otra cita, con el ciclismo, con la escalada, al castillo de Monju, y nada más, buenas tardes.